Hola amigos soy Valery Tapur y recuerda suscribirte a mi nuevo canal y darle a la campanita para que puedas restituir las notificaciones de mis próximos videos y mis próximas reacciones y aquí te digo mis links y mis redes sociales como Instagram y Facebook Hola mi gente soy Valery Tapur y hoy vamos a reaccionar al nuevo video de Leslie Shaw, Thalia y Farina que prometen muchísimo este video así que acompáñenme a ver este gran video que estoy súper emocionada porque estaba esperando este video hace muchísimo tiempo así que vamos a ver que nos trae estas tres bombas latinas Wow me encanta Leslie Shaw es una peruana creo que es una cantante que Sony Music le está gustando muchísimo porque hace poco firmó con Sony Music entonces ahora está haciendo grandes colaboraciones con grandes artistas el año pasado la vi cantando La Faldita que es una canción con Mau y Ricky que se puso muy famosa en Perú y en Latinoamérica también mucho entonces Leslie Shaw está entrando ahora en un nuevo mundo más internacional al lado de Thalia que ya es una cantante consagrada en la música hace muchísimos años y que se ha reinventado musicalmente cada día ¿no? entonces muy bueno por Leslie Shaw que está entrando como nunca ¿no? y la canción y la canción se llama estoy soltera ¿no? entonces vamos a ver que nos sigue mostrando esta canción cuando yo me suelto el pelo cuando me muerdo los labios se junta el pan con el queso se ponen afrodisiacos y yo los tengo que entre la espalda y la pared me cuidan de mi man como reina de ajedrez mientras lo veo veo yo me saboreo y le echo leña al fuego como es ay que rico es saber que en mi casa no me espera hoy me voy a beber menos mal que estoy soltera no 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 Thalia está increíble déjeme devolver este pedazo porque Thalia cada día está más más guapa la 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 Y ahora viene con esta canción con Leslie Shaw y Farina que trae unos outfits y unos looks increíbles Así que vamos a ver si nos trae más outfits en este video ¡Wow! Me encanta, me encanta la historia del video Todas tienen como una llave donde pueden abrir ciertos lugares Entran a ciertas habitaciones donde vamos a juntar otras cosas Así que vamos a ver qué está pasando con Farina, Thalia y Leslie Shaw en esta historia de Estoy Soltera Estoy Soltera Voy deliciosa para la rumba, hasta la funda, ya no hay palabras que me confundan Ando suelta como gavete, estoy en modo de si no te gusta vete La leona está lista para darse su banquete Mientras tanto quiero un baby que me apriete ¿Qué cuantos detrás? Baby ya son siete Los que quieren que mamiles de su tete Suba foto para que el otro te respete ¡Wow! Realmente Farina le pone el flow a esta canción Creo que Farina se ha convertido en mi cantante urbana, rapera favorita en estos momentos Es mi primera vez practicando un video de Farina y de Leslie Shaw, ¿no? Entonces creo que Farina está juntándose con las grandes en estos momentos de la industria musical La noche está pa' desquitarme, hoy quiero beber, vacilar y fumar Esto es muy buena pa' problemas, por ahora no me pienso enamorar Cuando estoy puesta pa'l amor, solo quiero un poco de calor Me volví así, yo no era así, hoy no se va a ir a dormir Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera Hoy se come, se jode y se bebe ¡Wow! Y la letra también está encantada Me encanta la canción y la letra está muy caliente Aquí dice, hoy se come, se jode y se bebe ¡Wow! Esa es una frase, creo que va a ser tendencia Y más si la está diciendo Farina ¡Wow! Sin palabras para el nuevo video de Lucky Show La ley es Marina, increíble, me encantó muchísimo Mucha suerte a todos los cantantes latinos Que están prometiendo muchos, bueno, muchos éxitos Para esta canción, que va a sonar mucho Porque yo sé que muchos de ustedes están solteros y solteras Así que, bueno, espero que les haya gustado esta canción el día de hoy Y nos vemos en otro capítulo En otro video musical Y otro video en tendencia Un beso